Es decir que van a seguir la escuela allá, al menos por ahora. Esto es información. Wanda Nara le dijo a una persona muy cercana que se está matando con Mauro Icardi por una suma de dinero con este tema del divorcio. A mí Ana Rosenfeld me dijo que el dinero no era problema. Hay un 20% que se están disputando y no se están poniendo de acuerdo. Ella se quedaría con 100 palos y lo que le dijo a esta persona es nos estamos matando. Fin del tema. Maric Zavalli es nuestra nueva Angelita. La vamos a ir a saludar al móvil en un ratito. La vamos a presentar, pero antes voy a dar algunas informaciones del panelismo. Ah, una información que me encantó en el día de hoy es que este sábado Mirta Legrán y Juana Viale van a conducir juntas el programa de Mirta. La noche de Mirta, Mirta y Juana, como el domingo hay partido, nos sale Juana. Así que Mirta y Juana este domingo, este sábado en un especial, las dos juntas, me parece una buena despedida. ¡No, no! ¡No, me parece una buena despedida! ¡No, no, no! Puede que, no! No, no, no! No, no.